Este lunes fue sepultado el cuerpo del joven Alexander Cifuentes González, que fue localizado luego de tres días de permanecer desaparecido. Y ante los rumores que se registraron por el homicidio de este joven arriaguense de 16 años de edad, el presidente municipal, Noel López Duque de Estrada, dio una entrevista para puntualizar el tema y asegurar que las autoridades de los tres niveles de gobierno están realizando acciones en materia de seguridad para esclarecer el crimen. Había sido encontrado sin órganos y todas esas más informaciones. ¿Qué nos puede decir, rector? Bueno, pues yo de acuerdo al Ministerio Público me ha informado de que siguen varias líneas de investigación. Fue encontrado cerca de un campo de fútbol en La Bondad, camino hacia La Mica. Entonces, inmediatamente yo me trasladé a ver a las familiares para darles todo el apoyo que necesiten y todo. Ellos me decían que querían justicia. Y bueno, nosotros ya en relación con el Ministerio Público, que es el encargado de investigar y de perseguir todo tipo de delitos, ellos se están encargando. Oye, en ese momento acabo de hablar con él, con Chado Palacios, que lleva el asunto, que están los tres órdenes del gobierno investigando las diferentes líneas de investigación. El cuerpo, de acuerdo a ello, se encontraba completo, claro, ya en estado de descomposición. Pero de acuerdo a la necrosis todavía van a dar los resultados. Me ha pedido que les informe a todos de que va a sacar un boletín de prensa a la Procuraduría y ellos van a determinar todos los puntos y las preguntas que se tienen en relación a las dudas que se manifiestan. Y por este medio yo le digo a las personas de que tratemos de evitar comentarios que no son y que lo único que hacen es hacer unas cosas a nuestra comunidad. Por lo consiguiente, nosotros vamos a convocar al Consejo de Seguridad Municipal, a través de la Seguridad Regional, para que a través de los barrios que tenemos dentro de la sociedad vamos a permitirles darles la información de acuerdo a este hecho tan lamentable y que sí afecte de alguna manera a nuestra sociedad. ¿Vemos presencia de varios cuerpos policíacos, presidente? Sí, están haciendo el trabajo de investigación, me informa el Ministerio Público, al linchado Alejandro Palacio, al cual les pide un poco de paciencia. No pueden ahorita en este momento decir qué están haciendo, pero en su momento los van a informar. ¿Cuál es el mensaje que podría darle usted a la ciudadanía, tomando en cuenta que ya se creó cientos y cositas y va más allá todavía? Pues primero que mantenga la calma, las autoridades están haciendo su trabajo, las autoridades encargadas de investigar los delitos y ver los responsables. Entonces, yo les pido que no es como dicen, como dicen las redes sociales, de que se perdió esto, se perdió el otro y que de alguna manera se están perdiendo más niños. Tenemos información precisa del Ministerio Público que no hay ninguna denuncia ahorita en estos momentos de que se hayan perdido más niños ni que el cuerpo se haya encontrado sin órganos. Se encontraron de manera completa y bueno, ellos van a darles unos puntos importantes de esta investigación. Esta convocatoria que se va a hacer a los cuerpos de seguridad, además de esto, ¿cuál es el objetivo? ¿Se va a reforzar la seguridad en el municipio? ¿Se van a implementar otras estrategias? Yo creo que sobre todo la información y lo que se tiene se va a tener que implementar de acuerdo a lo que acordemos dentro de este seno del Consejo de Seguridad. ¿Quiénes van a participar? Pues todos los que forman parte, que son los tres niveles de gobierno, incluyendo el Ayuntamiento. En la Riega se ha desplegado un fuerte operativo de seguridad que se espera ver resultados pronto. Informo para Canal 45, Erika Sánchez. Gracias. 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 Gracias.